Hola, hola, yo soy Ramsés Vidente y esto es para ti, querido Leo, que es lo que me sale para Leo, presente, pasado y futuro. Ok, Leo, en esta semana el trabajo hay que cuidarlo, pero también hay que cuidar la salud, tomar agua, alimentarse, dormir a sus horas, estarás un poquito con insomnio, no estarás durmiendo bien, así que trata de estar descansando como deben ser tus tiempos, trata de hacer ejercicios mentales porque puedes estar pasando por situaciones de que se te olviden algunas cosas, trabaja la mente, vitaminas, también acá me sale muy marcado, cuidado con lo que te estoy diciendo, dormir, descansar, pero en tu recámara que huela rico, que huela un perfume, cuidado con las cobijas, dormir, descansar, como deben ser tus tiempos. Y aquí me sale un nuevo comienzo en cuestión del amor. Si estás casado y habías pasado por situaciones de pelea con tu pareja, en esta semana estarás cambiando, platicando con tu pareja para seguir en esta relación. Sí, ahí para adelante, si no para separarse en buenos términos, pero estarás retomando la palabra con tu pareja, platicar sanamente. Si estás soltero, estarás conociendo a alguien, pero desde un principio estarás poniendo, vas a poner las cartas sobre la mesa, poniendo. Vas a poner las cartas sobre la mesa, ¿qué quiere decir eso? En cuestión hablar, platicar y conmigo no vas a jugar. O sea, Leo, aprendiste muy bien cómo sanar tu corazón, cómo sanar, cuidar, proteger tu corazón, que no estarás dejando que ninguna persona vuelva a hacerte daño como te lo hizo anteriormente. Así que si estarás conociendo a alguien, no es de que seas mano dura o duro, simplemente poner las cartas en el asunto. Esto no me gusta, esto si me gusta, no hagas esto y hablarlo. Trata que no volver a caer en lo mismo que con otras relaciones, que todo te lo callabas, todo te lo guardabas y explotabas. Acá de este lado, tu reloj, tus audífonos, tu celular, donde dejas tu cartera, a lo mejor en el gimnasio, en un transporte público, en tu casa, se te puede estar perdiendo tus audífonos, tu cartera, tu celular, cuidado donde lo estés dejando. Compatibilidad con cáncer y capricornio. Número de la suerte, 26957485510. Y es color azul. Luego, cuidar mucho, trabajar, dormir, comer. Cuidar mucho eso, ¿ok? Cuídate, suscríbete a mi canal de YouTube Ramsés Vidente y regálame un like.